¡Viva el Furfo! 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 ¡Pulpo, pulpo, pulpo, pulpo... ¡Pulpo, pulpo, pulpo, pulpo... El pulpo es un acertante, ¿eh? Es inglés, dices Pero lo pescaron en Inglaterra En serio Un buen pulpo La verdad que yo siempre confío en los pulpos No hay nada mejor que un pulpo Para hacer puestas Después ya sacaron Langosta, cangrejo Pero el pulpo es el bueno Vamono Pulpo Niño que no cura de mi no te he grabado pero Una pesadilla ¡Oh pero pulpito! Vamono ¡Vamono! Tío, qué locura de gente, tío. Esto es una locura, ¿eh? Esto es España. Esto es España. Esto es España. Esto es Venezuela. Me voy a ir a la puerta de la cama al bolso.